Cuando Ulises no llamó a Rosario, ella no le contestó ni le preguntó cómo estaba. Él no se recostó en el sillón ni le dijo que mal, que por fin se había mudado a esa casa que era para los dos, pero solo. Ella no le propuso ayudarlo por teléfono a decorar. Ulises no se levantó ni caminó a esa caja, todavía sin desembalar, con el teléfono en la mano. No sacó el frasquito de té ni se dirigió a la cocina mientras ella no le decía dónde debía ponerlo. Unos minutos después, no le escribió un mensaje, diciéndole si no quería venir a conocer esa casa que siempre habían soñado. Ella no le contestó que sí, ni quedaron para más tarde. Él no se pasó horas en el baño intentando quedar bien para ella como siempre. A las veinte horas, unos pies de mujer no subieron esas escaleras. Una manito de mujer no golpeó esa puerta. Nadie respondió. Ulises y Rosario no se vieron y se sonrieron. Ulises no le invitó a que mirara toda la casa, mientras él no se acercaba a la mesa ni servía dos copas de vino. Tampoco se sentaron en esa baranda de esa terraza que siempre habían querido tener, mirando el anochecer. Rosario no le dijo que ese lugar realmente era para los dos y que tenía ganas de estar ahí con él. Ulises y Rosario no se besaban en esa habitación, no se empezaba a diluir todo en el deseo mismo. Por la mañana, él no la encontró haciendo el desayuno en la cocina. Él no sonrió ni le dijo que menos mal que le había llamado. Que alguna locura habría hecho, mal saber qué, pero no habría podido resistir. Alguna forma hubieras encontrado, no dijo ella. Él no respondió que la única receta para resistir era enfrentar esos fantasmas. Ellos no se besaron nuevamente. Ese beso no fue tan cálido y ardiente que él no se resistió subirla sobre la mesada. Ella no le correspondió abriéndole las piernas. Ese frasco de té no rodó por el piso víctima de su desenfrenado deseo. El piso víctima de su desenfrenado deseo de hacer las piernas. El gaso vértigo del piso víctima, abriéndole a esta parte de la cocina. Al buscáter para asegurarse de accederse a la camisa, El piso víctima de su desenfrenado del piso víctima de su desenfrenado deseo recordar. Gracias por ver el video